la forma correcta de purgar o sacar gasolina de la motocicleta no es a través de la llave de paso que va del tanque al carburador ya que las uniones y la manguera queremos dejarlo prolijo sin ningún problema así que lo que hacemos es que con la manguera esta que está aquí abajo que es la manguera de desagüe si hay algún exceso de gasolina en el carburador pues entonces esa la buscamos la colocamos en nuestro recipiente y a través de este tornillo lo aflojamos y la gasolina ya empieza a caer por gravedad al recipiente que nosotros querramos llenar sólo es cuestión de que vayamos ubicando cuando llegue al nivel que nosotros queremos se cierra la válvula nuevamente y bueno ya podemos utilizar la gasolina para los ministerios que nosotros querramos espero este corto vídeo te sirva úsalo bien y como siempre nos vemos a la próxima